¿Qué vamos a ganar o qué? Claro hermano, lo vamos a ganar Así me gusta, con dos cojones, viva España Viva España, siempre, tenemos que ganar para crear crisis de aquí de España Ahí vive en segunda, en primera Los mejores Los mejores, tenemos que ser los mejores Vamos a ganar o qué? Tú busca el y más de Jesús Más mona ¿Cómo has ganado o qué, Paco? Dos cojones Podemos, podemos, podemos Viva España, podemos Si ganamos hoy, la primera parte ha patado cero a cero Tenemos que ver la segunda parte Ay, ay, ¿qué vamos a marcar? ¿Qué vamos a marcar? Salimos de fiesta hasta las 1 a las 2 de la noche Tenemos que pasar la disputa La noche, la noche es larga, cojones Claro, tenemos que pasar la disputa madre Maneamos allí Ahí estamos Salimos con los patines ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú quieres que ganar España o no? Aquí, aquí está en crisis Quiero encontrar tú Este es ruso, fuera La primera vez que ha sido de España Venga lo que sigue, hombre Mira lo que tiene Te tienes que irnos atlalendo Ally, ¿Tú quieres que gane España o qué, Jesús? Dame, dime, amen Ya era qué hacés Vamos a vamos a mi casa No quedás BOOO BEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEEOne BEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEE offended BEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEBEEE Vamos a verlo a la casa